¿Qué tiene el fútbol que nos vuelve locos? En Sevilla sigue teniendo su duende La emoción del resultado Significa ser a la muerte La pasión por unos colores Y Sevilla, Sevilla, Sevilla La inquebrantable lealtad de una afición ¿Y por qué un equipo andaluz? Este martes, especial 75 minutos ¿Por qué a los andaluces nos gusta el fútbol?